Cuando tu familia ahora Seguro Dios te va a escuchar Cuando tu familia ahora En lo espiritual algo va a pasar Cuando tu familia ahora Tiene en lo sobrenatural Cuando tu familia ahora Cuando tu familia ahora En el Espíritu Santo mora Cuando tu familia ahora Seguro Dios te va a escuchar Cuando tu familia ahora En lo espiritual algo va a pasar Cuando tu familia ahora Tiene en lo sobrenatural Cuando tu familia ahora Cuando tu familia ahora El Espíritu Santo mora Cuando tu familia ahora Cuando tu familia ahora Cuando tu familia ahora Te digo que no hay demonios Que se puede acercar Cuando tu familia ahora La oración La oración Una arma poderosa Y tan eficaz ¡Suscríbete! 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 No hay demonios y tu familia ahora De que se pueda acercar La oración es una arma muy épica Cuando, cuando el Espíritu Santo mora El Señor te dará, el Señor te dará la victoria Ha llegado la hora, familia ahora Que la bendición de Dios no llegue, no llegue a esta hora Cuando, cuando nos ponemos a orar Al Padre, al Niño y al Espíritu Santo Tu familia ahora Todo tiene que cambiar Cuando Jesús, cuando Jesús su bendición nos dará Cuando, cuando en el mundo espiritual Algo bueno va a pasar Te digo que no hay demonios que se pueda acercar Cuando, cuando tu familia ahora Ahora Al Padre No hay demonios que se pueda acercar